He vestido mi alma de sueños por ti He vivido momentos sublimes por ti Ya tengo en mi cuarto una foto con tu beso pintado en carmín Y me duermo abrazado a mi almohada por ti Este amor es cada vez más grande por ti Soy capaz de olvidarme del mundo por ti Yo te escribo tu nombre en mi espejo cuando espero que vengas a mi Y mi cuerpo impaciente que tiembla por ti Que no te quiero y dices que no te quiero Si yo me muero sin tu amor, sin ti Que no te quiero y dices que no te quiero Si yo me muero sin tu amor, sin ti Y nos vamos hasta volver colorado ¡Vorá! Este amor es cada vez más grande por ti Soy capaz de olvidarme del mundo por ti Yo te escribo tu nombre en mi espejo cuando espero que vengas a mi Y mi cuerpo impaciente que tiembla por ti Tengo ganas de andar por la vida por ti Tengo ganas de amar y tu sabes es por ti Yo te quiero estar siempre contigo para nunca alejarme de ti Y me dices que siento muy poco por ti Que no te quiero y de esas que no te quiero Si yo me muero sin tu amor, sin ti Que no te quiero y dices que no te quiero Si yo me muero sin tu amor, sin ti Si yo me muero sin tu amor, sin ti